¿Te imaginas descubrir que tu hijo está siendo hostigado por parte de compañeros, incluso de profesores en su colegio, y que nadie hace nada? ¿Que esos profesores que hablan tanto de igualdad, de oportunidades, de que todos los niños deben de tener acceso a las mismas oportunidades, finalmente deciden discriminarle por alguna razón? ¿Por ser alto, por ser bajo, por ser de piel negra, por ser de piel marrón, por ser rubio, por ser guapo también, por ser gordo o gorda? O quizás por no llegar a un nivel de razonamiento a la par que el resto de los compañeros, o por tener dificultad a la hora de gestionar sus emociones. O por las simples preguntas que hacen, que son preguntas que les resultan realmente incómodas o fuera de lugar, y por eso entonces le sientan al final, no le hacen caso, y bueno, pasan de él. O de ella. ¿Y si esto estuviera ocurriendo en la política? ¿Y si la política se hubiese convertido en una gran aula de colegio donde algunos practican bullying con respecto a otro? Y concretamente, se alían conspirando entre ellos para señalarle, insultarle, hacerle el vacío, ponerle incómodo incluso, tratar de que pierda la paciencia con el fin de que tenga alguna reacción para después señalarle y que sea castigado. ¿Te parece correcta esa forma de actuar? Porque todas esas formas de actuar son las que utilizan los niños y los adolescentes en el colegio, en el instituto, cuando practican bullying. Bueno, el Congreso de los Diputados es una gran aula de bullying donde algunos políticos se organizan entre sí, se ponen de acuerdo de manera deliberada para señalar a determinados periodistas y hacérselo pasar realmente muy mal. Y es curioso porque esto proviene por parte de aquellos que se llenan la boca después en el hemiciclo con la palabra democracia, con la palabra igualdad y que supuestamente acusan e insultan a los demás diciéndoles que son xenófobos, que difunden el odio, etcétera, etcétera. Porque lo estamos viendo, hay demostración, hay comportamientos suficientes como para que Vito Quiles recoja todas las imágenes y se vaya a interponer una querella en contra de todas aquellas personas que, de manera deliberada y organizada, han decidido que no solo no van a contestar a sus preguntas, sino que además le van a ridiculizar e insultar delante de otros compañeros y en público. Tremendo lo que está ocurriendo con tanta impunidad. Aquí, en algún momento, se recopilen suficientes demostraciones, porque la tenemos delante de la cámara, para que Vito Quiles acuse de bullying o discriminación por odio. ¿A quiénes? A todas las personas que vamos a ver y analizar su conducta en este vídeo. Y no te la pierdas porque va a ser una oportunidad para aprender cómo se practica el bullying, en cuáles son la práctica de bullying, de acoso moral, tanto en el entorno escolar como en el entorno laboral. Todos los comportamientos que verás en este vídeo, practicados en un entorno laboral, en un entorno escolar, en un entorno social, son susceptibles de ser denunciadas como prácticas de acoso, hostigamiento y maltrato verbal y psicológico hacia una persona. Y, por supuesto, viéndolas, vas a poder también medir tú, si presencias situaciones de este tipo, que sepas que puedes denunciarlas. No solo que puedes denunciarlas, que desde mi punto de vista, has de hacerlo. Porque estas personas que actúan así, a lo mejor con otras personas que no tienen nada que ver contigo, un día pueden tenerte a ti en el punto de miras. Venga, vamos con el vídeo. Así es, a través de este vídeo quiero enseñarte cómo se practica el bullying, el acoso moral, psicológico, verbal, a través de prácticas como el ninguneo, la descalificación en público, la humillación. Y lo vas a tener todo a través de una serie de comportamientos que se han dado, básicamente, en el último mes. Es que es increíble y parece que varios políticos se han puesto de acuerdo para tratar al mismo periodista de la misma manera. Por tanto, esto que podría ser un acoso personal, se podría convertir en un mobbing, es decir, un acoso grupal, hacia una única persona, organizado de manera deliberada. Y, desde luego, si Vito Quiles decidiera interponer una demanda y se descubriera que existe alguna consigna escrita, algún reglamento o algunas instrucciones que alguien ha dado a alguien y que algunos están respetando para tratar así a Vito Quiles, que hubiese una arquitectura detrás que, de manera voluntaria y deliberada, esté tratando de tratar a Vito Quiles de esta manera, desde luego estaríamos ante los extremos de un mobbing, es decir, de un acoso grupal en el entorno profesional. Vamos a ver qué es lo que le pasó a Vito Quiles, las últimas, y vamos hacia atrás en el tiempo. Pero todo esto ha sucedido en septiembre. Durante el mes de septiembre es increíble la cantidad de situaciones de hostigamiento que ha tenido que sufrir este periodista. Mira. Sí, hola, portavoz. En clave internacional quería preguntarle qué opina del segundo intento de asesinato contra Donald Trump que hemos visto recientemente y si ustedes condenan también este intento domicilio. Muchas gracias. Mire, señor Quiles, yo en esta rueda de prensa respondo a muchos periodistas que pertenecen a grupos mediáticos que tienen una línea editorial que está en las antípodas de lo que yo pienso. Pero a usted no le puedo responder. No le puedo responder porque usted no representa eso. Para mí, usted lo que representa es un pseudomedio que viene aquí a hacer intervenciones aquí y en las redes sociales luego, ya lo he visto, intervenciones que son racistas, intervenciones que suponen bulos, precisamente, y que suponen mentiras. Si por mí fuera, con una legislación que hiciera un control independiente sobre lo que ocurre aquí, usted no debería estar acreditado para intervenir en esta sala. Y yo, por lo tanto, ya le digo, para gente que actúa en la línea de Elon Musk, para gente que lo que hace es criminalizar a personas en situación de vulnerabilidad. Ha dicho como Maduro, la gente que actúa como Elon Musk. ¿Y qué pasa con Elon Musk? ¿Es que Elon Musk no tiene derecho de existir? Anda, que se ha delatado este hombre. Es aliado de Maduro, entonces. Gerardo Pizarrello, ¿no? Aliado de Maduro. Utiliza la misma retórica. ¡Qué barbaridad, ¿no? Yo, con todo el respeto por la libertad de prensa y por el polonismo informativo, no le... Pero, ¿cómo puede decir por todo el respeto a la libertad de prensa si su comportamiento está yendo precisamente en contra, discriminando a un periodista que está acreditado? Y descalificándole en público, a Dominem. Respondo. Sí, portavoz, insistiendo en su plan de acción por la democracia, quería preguntarle si cree que es democrático que Sánchez llame al país para cambiar titulares, según ha relatado un ex-trabajador, que ustedes creen un registro para fiscalizar a medios de comunicación, como han anunciado hoy, o que desde Ferraz esté investigando a periodistas y jueces. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Ya está? Venga. Pachi López se va practicando la conducta de hacerle el vacío y, además, riéndose, ¿no? Por tanto, con bastante cinismo. Y está documentado. Hemos visto Gerardo Pizarrello utilizando la descalificación a Dominem, no reconociendo la profesión de un periodista en público, y aquí, pues, a Pachi López utilizando otro comportamiento, típico del acoso, que es el ningunear, hacerle el vacío a una persona como si no hubiese hablado, como si no existiera, ¿no? Deshumanizarle. Y, además, riéndose de manera cínica. ¿Qué le parece que su compañero Urtasun llamé a intervenir en los medios de comunicación? ¿Le parece algo democrático? ¿Hay más preguntas de periodistas? Sí, yo soy periodista, señor Rejón, y por eso estoy aquí acreditado. Sobre su compañero Urtasun, que dice que hay que intervenir en los medios de comunicación, pero cállate, ¿por qué? Estoy acreditado aquí, tengo todo el derecho a preguntar, señor Rejón, me estoy preguntando. Su compañero Urtasun, que dice que hay que intervenir en los medios de comunicación, ¿cree que es democrático? ¿En qué otra sociedad democrática ocurre esto, señor Rejón? Sí, sí, es que estoy preguntando, estoy acreditado. ¿Esta ya está? ¿En este orden? Sí, señor Rejón. La Universidad de Málaga hizo lo mismo de usted, que no está acreditado. ...que no le han llamado, por ejemplo, para negociar la ley de alquiler, o incluso... ...que le parece que su compañero Urtasun... Esa es una situación realmente violenta, ¿no?, en la que estamos viendo aquí. Errejón que ningunea, como Pachi López, ¿no?, y Vito Quiles, y Vito Quiles que trata de insistir, generar una situación bastante fea, ¿no? Y creo que lo que pretenden es eso, ¿no? En el fondo es que Vito Quiles, en un determinado momento, perdiendo la paciencia, tenga un gesto de frustración que lleve precisamente a aplicar algún tipo de régimen disciplinario que le lleve precisamente a ser expulsado. Y esto pasa muchísimo también en los entornos laborales y en los entornos escolares, que la persona víctima de bullying normalmente suele ser la persona que en un determinado momento agobiada, 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 tiene una reacción suficientemente fuerte y contundente que es la que llama la atención de quienes pueden aplicar la disciplina y suele ser la persona, al final, que suele ser sancionada, curiosamente. Por lo tanto, estamos viendo cómo se está tratando de llevar a una persona al extremo en el comportamiento con el fin de que tenga un comportamiento violento, la escalada, en ese sentido, para llevarle al error, ¿no? Es una forma de práctica discriminatoria, es una forma de práctica de acoso psicológico con el fin de convertir la víctima en victimario. Utilizar un momentum belli, ¿no? Es decir, un momento clave en el que la víctima del acoso, por su reacción, dé lugar a que se disponga de un episodio que le puede, que autorice a los demás a tratarle de victimario y convertir la víctima en victimario. Es un juego perverso al que está jugando Íñigo Errejón en el que Vito Quiles podría caer en un determinado momento. Sí, hola, portavoz. Quería preguntarle qué opina su partido del plan de acción por la democracia que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para controlar a medios de comunicación. ¿Está de lado? No, de hecho, había preguntado quién le está de lado. ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí un supuesto moderador interviene para callar a Vito Quiles en su pregunta y que la pregunta la haga otra periodista o otro periodista. Y es curioso, ¿no? Porque la sala prácticamente está vacía. Portavoz, quería preguntarle que es imprescindible en este caso para el Venega libertad de expresión, evidentemente. Sí, entonces, portavoz, para matizar, ¿usted defiende la libertad de prensa, entonces? Aquí hay un trato injusto, discriminatorio, dando palabra a una persona y no dándosela a él y finalmente hay un ninguneo. ¿Bien? Señor portavoz, ¿qué mensaje le mandan a los venezolanos que se manifiestan ahí fuera? ¿Usted condena la dictadura? Una cosa para que te quede claro que esto lo vamos a seguir manteniendo. Este curso mantenemos las mismas normas de todos los cursos parlamentarios. Se les contesta única y exclusivamente los periodistas. Alguien en el árbitro del Congreso. Yo soy periodista, por eso... Y aquí por parte de Íñigo Errejón que repite lo que tenemos es un gesto intimidatorio diciendo que solo se contesta a los periodistas para que le quede claro. Además, con esta gestualidad, ¿no? Por lo tanto, un gesto bastante intimidatorio y ojo, porque para que haya... para que se registre legalmente, para que pueda avanzar una denuncia por acoso o mobbing, es importante que el comportamiento de hostigamiento no sea episodico una sola vez, sino que sea reiterado, ¿vale? Es que las personas reiteren ese comportamiento. En este caso, Íñigo Errejón no es la primera vez que le contesta así o que le deja en evidencia aquí en este vídeo. Ya has visto dos. ¿Usted reconoce al mundo González como presidente electo de Venezuela? ¿No te cansas? No, voy a ir haciendo mi trabajo. Es que no es un trabajo, es fascismo. No te voy a contestar. Muchas gracias. Pero condena la electora venezolana así, ¿o no? Es que lo quieren saber hasta sus votantes. Muchas gracias. Gracias, señor Velarla. Aquí, Yone Velarla utiliza la descalificación a través del etiquetado y del insulto es usted fascista, ¿no? Ese fascismo, ¿no? A lo maduro, ¿no? Lo que no quiere, no le cae bien, pues Yone Velarla lo tilda de fascista, ¿no? Es curioso. Bueno, tenemos una persona más. Fíjate, ¿no? Aquí, no sé qué haces aquí porque tú no eres un periodista, eres un mercenario. Descalificación también a través... Es una descalificación básica, no es un insulto, pero fíjate, ¿no? Buscando también la reacción de Vitoquiles para que Vitoquiles reaccione e insulte a la vez y para que se pueda aplicar entonces un régimen disciplinario, ¿no? Bueno, Vitoquiles le contesta entonces a usted que es comunista, ¿no? Vitoquiles debe guardarse muy bien las espaldas y tratar de no entrar a este juego y sobre todo denunciar cuanto antes porque todo lo que has visto ha sucedido en apenas una semana. Una semana en la que parece que la gente se ha puesto de acuerdo, algunos políticos se han puesto de acuerdo para señalar a Vitoquiles o para aislarle al menos, ¿no? Y, bueno, no sé cuánto tardará Vitoquiles en recopilar suficiente información porque yo creo que tenemos suficientes datos como para que pueda poner una denuncia y suponer o hacer suponer que esto atiende a una acción acordada y deliberada entre varias personas para ridiculizarle profesionalmente y hacérselo pasar mal, ¿no? Y repito, este puede ser susceptible de ser considerado mobbing, de ser considerado acoso, acoso moral, psicológico hacia una persona en la eventualidad de descubrirse de que efectivamente hay una organización detrás que quiere perpetrar eso hacia una persona elegida especialmente, ¿no? Y es curioso porque si esto se hiciera discriminando a la persona por color de piel o por proveniencia entonces eso sería xenofobia, sería racismo, ¿no? Y a Vitoquiles ¿por qué se le discrimina? Básicamente porque tiene un estilo de trabajo, formula unas preguntas, a lo mejor desde un sesgo o una ideología que ponen incómodas a determinadas personas, ¿no? Vale, bueno, existe la discriminación también por cuestiones políticas o ideológicas, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos estar dentro de esos extremos? No sé, te lanzo a ti la pregunta porque yo aquí estoy muy lejos de poder acusar a cada una de estas personas formalmente de estar practicando un delito, de estar perpetrando un delito. No puedo decirlo, no soy yo a quien le corresponde esto, pero sí que a nivel de conducta puedo decirte que son conductas típicas compatibles con el mobbing y que, bueno, en la eventualidad podría estudiarse la posibilidad de valorar hasta qué punto todo esto pueda ser perseguido jurídicamente, pero bueno, no soy un jurista y desconozco el fondo si esto puede tener algún tipo de recorrido para que Vito Quiles realice su correspondiente denuncia, ¿no? Pero que duda cabe de que estamos ante una serie de prácticas realmente desagradables por parte de aquellas personas que dicen que van en pro de la democracia y del progreso y que acusan a los demás de ser xenófobos cuando ellos lo están siendo con personas que simplemente por razones ideológicas, por sesgos, por orientación de la cabecera política que defienden, bueno, hacen determinadas preguntas, ¿no? Pero te dejo a ti la palabra así que me digas tú qué es lo que ves en esto, si para ti esto es compatible con el mobbing, con el acoso, con el acoso moral, psicológico, si incluso hay extremos para ser considerado delito, te veo en los comentarios, te espero ahí para leerte, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Chau.